Cuba Información Tras casi dos décadas de sanciones, la Unión Europea se ha dado cuenta al fin de que no puede imponer a Cuba los cambios que pretende. Es el reconocimiento del fracaso de la llamada posición común, impuesta a iniciativa del criminal de guerra José María Aznar. Era el año 1996 y desde Bruselas se decidió ayudar a Washington a dar la puntilla final a la revolución cubana, entonces sin los socios internacionales con que hoy cuenta. Ahora, la llamada disidencia cubana, financiada por el gobierno de Estados Unidos y dirigida desde Miami, no sale de su asombro y sigue intentando espoliar a la Unión Europea para que mantenga la línea dura de sanciones contra Cuba. Uno de sus personajes mediáticos, Antonio Rodiles, se lamentaba ante la prensa internacional. Es muy preocupante, decía, que en las negociaciones esté incluido un acuerdo de comercio, algo que la Unión Europea nunca comunicó al iniciarlas. Y es que, aunque la gran prensa lo oculte o suavice, esta disidencia prefiere apoyar sin fisuras la estrategia de guerra económica contra su propio país que lleva a cabo la Casa Blanca. Algo lógico, si tenemos en cuenta de dónde proceden los 20 millones anuales de dólares que explican su existencia, y de los que la gran prensa, por cierto, sigue sin informar. Gracias. 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 Gracias.